Te llevaré, escondida en mi alma, abrigaré tu recuerdo, por si algún día nos volvemos a ver. Vamos a bailar, señores, esa moneda suña, que llevan por título como si fuera ayer. Vamos a bailar, muchachos, haremos a bailar, la gente que nos acompaña en este lado, muchachos, agarrando parejitas, mi señor. Vámonos al centro de la pista a bailar, eso, que no tengan pena, que no tengan pena. Vamos a la rafa de la sesos, dice, ¡Fuerza! Suena la palabra, dice. Besos, parejitas, parejitas, venimos a bailar, señores, besos, dice. Hoy me he salido como si fuera ayer, como la primera vez que te mire a los ojos. Te llevaré, escondida en mi alma, abrigaré tu recuerdo. Por si algún día nos volvemos a ver, escondida en mi alma, abrigaré tu recuerdo. Por si algún día nos volvemos a ver, escondida en mi alma, abrigaré tu recuerdo. Y que soy de la casa palomiana, directamente desde Medellín, Colombia. Pasó por Nueva York, y escondida en mi alma, abrigaré tu recuerdo. Y esa hermosa ciudad de paseo, y hoy tenemos al amigo mago, el bisagueral Hernández. Suena la casa palomiana, suena la casa palomiana, guipa, guipa, guipa. Ya nos acompaña Luisito López, sí, Luisito, guipa. 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 Y a nosotros los temas, bonito para todos ustedes. Guipa. Y se llama y se titula como si fuera ayer, sí, señor. Guipa. Guipa. Y como dice Mari. Guipa. 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 ¡Fuera! 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 ¡Y motivación, Jerry! ¡Ya nos acompaña hoy! ¡Ruco! ¡Fuera! 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 Escondida en mi alma, abrigaré por recuerdos, por si algún día nos volvemos a ver, que te llenaré. Escondida en mi alma, abrigaré por recuerdos, por si algún día nos volvemos a ver, que te llenaré. Escondida en mi alma, abrigaré por recuerdos, por si algún día nos volvemos a ver, que te llenaré. ¡Gracias!